Fue un torneo muy importante que la Federación Argentina de Tiro se tomó el compromiso de organizarlo, la verdad que muy poco tiempo, fueron 40 días, nada más previo a la organización, y bueno, la verdad que salió muy bien el torneo, bueno, esto un poco lo digo también porque formo parte también de la Federación Argentina, y bueno, la verdad con visitas de muchísimos tiradores de Brasil, de Chile, de Colombia, de distintas partes de Sudamérica, que bueno, le dieron un marco muy importante a todo lo que fue el torneo, y con respecto a nuestra participación con nuestros chicos, realmente fue muy importante, logrando un medallero también importante, fundamentalmente con chicos jóvenes que están comenzando, el caso de Nicolás Coluzzi, que terminó siendo medalla de plata, definiendo en el último tiro con el tirador chileno, y perdiendo solamente por un punto la medalla, en esa misma especialidad también participó Mirko Stanis, con un quinto puesto, también con un muy buen desempeño de Mirko, bueno, Luisina Euter también, en rifle, también como junior, y el caso de Agustina Castro, logrando la medalla de bronze en rifle de aire, y logrando la medalla de plata detrás de, en lo que fue equipo mixto, detrás de Fernanda Russo y Julián Gutiérrez, que fue una final muy reñida, y que son dos tiradores de excepción, ¿no? Así que la verdad que, bueno, también a Liana en el medallero, a Alexis también, en las dos disciplinas, así que la verdad que el balance fue súper positivo, para los más grandes por ahí, y para los más chicos que están empezando, también una experiencia muy grande que tuvieron. Claro, sí, quiero remarcar eso, porque vos me decías cuando te preguntaba un poco acerca del torneo de más, que para muchos fue la primera competencia internacional. Sí, sí, es cierto, con el caso de los más chicos, el caso de, te decía, Nico Coluzzi, Mirko Stanis, Luisiana Euter, Agustina Castro, fue su primera participación internacional, y bueno, que hayan tenido un desempeño importante como el que tuvieron, nos llena de satisfacción, y bueno, nos insta a seguir trabajando, como siempre, tratando de hacer una cadena y una continuidad de tiradores que vayan un poco detrás de Alexis, a Liana, a Ángela, que son los que fueron marcando un poco el camino desde que comenzamos, ¿no? ¿Hay un programa específicamente con lo que tiene que ver con los juveniles ahí en el tiro? Exactamente, también, esto es el programa que en el 2018 se generó, y de ahí donde salió Alian y todo este tipo de cosas, bueno, a partir de eso se volvió a generar el segundo programa, que es el programa JOC, en este caso 2022, y donde nosotros tenemos tres deportistas nuestros, en pistola de aire, Nicolás Coluzzi y Mirko Stanis, y en el caso del rifle de aire está Luisiana Euter, así que ellos terminaron de regresar a principios de esta semana de un campamento que tuvieron en Buenos Aires, de entrenamiento específicamente para ellos, así que bueno, con muchísima actividad también para los chicos, para ir avanzando en todo esto, ¿no? ¿Hay otras competencias por delante en estas semanas o...? Nosotros, como para ir cerrando el año, a nivel nacional, el 4 y 5 de diciembre, se va a realizar lo que es la Copa Argentina con armas de aire, en este caso es un torneo que organiza la Federación Argentina de Tiro, y como ya lo veníamos haciendo anteriormente, va a estar dividido en cuatro subsedes, que son Mendoza, Córdoba, San Carlos y Buenos Aires, donde los tiradores que les queda más cómodo acercarse a alguna de estas instituciones, vienen y realizan la prueba y después se hace la juntada de datos, de puntajes, y se resuelve cómo termina el campeonato, así que eso es una molestia. Y después se terminaría la semana siguiente, pero esto ya con armas de fuego, eso sí se realizaría nada más que en el tiro federal de Buenos Aires, y con eso estaríamos terminando un poco la actividad del año, y con respecto a lo internacional que nos queda, ahora este próximo domingo, Aliana Volcar está viajando a Colombia con el equipo argentino de tiro, allá van a estar participando de lo que es el Panamericano, en Cali, Colombia, así que bueno, también con expectativa, porque en lo que es la parte del rifle, está viajando Aliana, Salman Torena, una chica del sur, y los varones son Facundo Firmapaz de Mendoza y Julián Gutiérrez de Catamarca, digamos, son los cuatro chicos de rifle que nos van a estar representando en este Panamericano. Bien, bien, quería obviamente hablar de Alexis, porque bueno, también nos hemos enterado que él ahora está en Europa, que hace poquito estuvo en una competencia en República Checa, pero qué mejor para que nos comente un poco más acerca de la actualidad de Alexis, porque bueno, nos quedamos con los Juegos Olímpicos, pero obviamente que esto sigue y él continúa formándose. No, no, seguro, seguro, el proyecto de trabajo de Alexis tiene que ver con, como para que se entienda o por ahí entienda la gente en general, digamos, hoy cuál es la gran diferencia que tienen nuestros deportistas a nivel nacional, estoy hablando con respecto, hablo del tiro específicamente, con respecto a Europa, por ejemplo, o los países del este, no está ni en las armas, ni en el equipamiento, ni la ropa, ni nada, porque nuestros tiradores cuentan con lo mejor que tienen los europeos, lo tenemos acá, en eso no está la diferencia. La diferencia está dada en el nivel de competencia que tienen ellos con respecto a nosotros. Nuestro nivel de competencia a nivel nacional, incluso a nivel americano, es muy bajo contra competidores, entonces, ¿qué es lo que se busca? Buscar niveles de competencia más altos para generar incentivación, experiencia y competir contra los mejores. En Europa cualquier torneo sin necesidad que sea una Copa del Mundo cuenta con tiradores que tienen puntajes excelentes, ¿me entendés? Entonces, lo que se busca en este proyecto que se generó es estar tres meses allá entrenando y compitiendo en diferentes torneos de Europa para lograr ese objetivo, ¿no es cierto? Él, en estos momentos, están allá Alexis Everard y Fernanda Russo, y luego del Panamericano se van a incorporar Julián Gutiérrez y Salman Torena para realizar este tipo de entrenamiento que están haciendo. Ellos están en una pequeña ciudad de Alemania que se llama Kempten, que está muy cerquita del límite con Suiza, y es un club de tiro donde, bueno, le han abierto las puertas para que entrenen ahí, incluso puedan participar de algunos torneos de la Bundesliga representando a ese club. En Alemania, así como está la Bundesliga de fútbol, está la Bundesliga de tiro, donde participan todos los clubes de tiro de toda Alemania, ¿no es cierto? Y también, lo que te decía, se van a movilizar y participar en diferentes torneos que se realicen en los países de Europa. Así que, bueno, la idea es una idea con muchísimo sacrificio y esfuerzo también, porque, bueno, una parte de toda esta movida la está apoyando económicamente el ENAR, a nivel nacional, con los pasajes aéreos, alojamiento, pero otra parte de gastos los tienen que absorber ellos en forma personal. Así que, bueno, no deja de ser un esfuerzo muy grande, pero, bueno, ellos reciben becas a nivel nacional y todo lo demás, así que, bueno, tienen sus, por así decirlo, sus ahorros y su dinero también para volcarlo en este tipo de cosas. Y en esto quiero destacar enormemente, como lo hago habitualmente, también a la empresa Leritier Argentina, que no solo ayuda permanentemente a nuestra institución, a nivel institución, sino en este caso ha apoyado a Alexis con una suma de dinero muy importante en este proyecto en el que se ha embarcado Alexis. Y en esto quiero destacarlo porque a nosotros nos llena de satisfacción que una empresa sarcarlina esté apoyando a un deportista del nivel de Alexis y, bueno, como ya lo dije también, agradecer a su presidente, Miguel Leritier, y a todo su directorio de Leritier Argentina este apoyo porque es digno de destacar que se apoye al deporte local y al deporte internacional y cuando se habla de cosas importantes y que requieren también de un esfuerzo muy grande también. Así que para eso fue realmente muy importante. Y bueno, su primer torneo, que ya un poco se ha dado difusión, fue en una ciudad de República Checa, donde participó día sábado en una primera competencia, donde él termina, creo que cuarto en la final olímpica, o quinto, quinto me parece, en la final olímpica, y había terminado cuarto en la etapa clasificatoria, y al día siguiente se hace la otra competencia sin final olímpica, donde logra la medalla de oro, con muy buenos puntajes de Alexis, muy buenos puntajes. Así que, bueno, parte del objetivo ya se empezó a lograr y, bueno, como te decía, el esfuerzo y la dedicación tiene que ver con esto, participar y competir en el más alto nivel, que es lo que te genera incentivos de decir, bueno, aparte por ahí no conocés, decir, bueno, estás tirando al lado de alguien que no conocés, no sabés si es bueno, excelente, o bueno, la verdad que está bueno y yo creo que le va a dar un valor agregado muy importante a la etapa deportiva de ellos en todo sentido. Así que nosotros estamos muy contentos de todo esto, y bueno, apoyando también dentro de todo lo que podemos a este tipo de trabajos y de proyectos que se van generando.